Capítulo 17 La huida de Alma y de su pueblo Un día, mientras el pueblo de Alma se encontraba trabajando en los campos, un ejército lamanita cruzó las fronteras de sus tierras. Los nefitas se asustaron y corrieron a la ciudad para protegerse. Alma les dijo que recordaran a Dios y Él les ayudaría. Los nefitas empezaron a orar. El Señor ablandó el corazón de los lamanitas y no hicieron daño a los nefitas. Los lamanitas se habían perdido cuando habían salido a buscar al pueblo del rey Limi. Los lamanitas le prometieron a Alma que no molestarían a su gente si les indicaban cómo volver a su tierra. Alma les indicó el camino. Pero los lamanitas no cumplieron su promesa. Pusieron guardias alrededor de la tierra y Alma y su pueblo perdieron su libertad. El rey Lamanita hizo a Amulón gobernante del pueblo de Alma. Amulón era nefita y había sido uno de los sacerdotes inicuos del rey Noé. Amulón hacía trabajar mucho al pueblo de Alma. Ellos oraron para suplicar ayuda. Pero Amulón dijo que matarían a todo aquel que encontraran orando. La gente continuó orando en su corazón. Dios escuchó sus oraciones y los fortaleció para que el trabajo les resultara más fácil. Eran alegres y pacientes. Dios estaba complacido de que la gente fuera fiel. Le dijo a Alma que Él les ayudaría a huir de los lamanitas. Durante la noche, el pueblo juntó alimentos y sus rebaños. A la mañana siguiente, Dios hizo que los lamanitas durmieran profundamente mientras Alma y su pueblo huían de la ciudad. Después de viajar durante doce días, llegaron a Zaraemla, donde el rey Mosía y su pueblo les dieron la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.